40 ¿Qué es esto? Yo creo que se acerca más a una propuesta artística, un poco más abstracta y no es tanto el dúo o el grupo, no es ese concepto mucho Sí, el canal es la música pero es más propuesta artística, sin duda Sí, como que la atención nos gustaría que se lleve más a la música o a la pieza de arte, al vídeo o lo que sea que estemos presentando más que a nosotros como artistas, ¿no? No queremos ser los protas de la cosa Queríamos siempre concebir el proyecto como un espacio donde aparte de nuestra música pudieran colaborar otros artistas pues un pintor que hiciera una pintura de una canción o un escultor que pueda hacer una escultura de un tema, ¿no? Entonces al final nos dimos cuenta de que lo que queríamos era como crear nuestro espacio donde convergen muchas disciplinas como crear un espacio donde mostrar arte, ¿no? Es el concepto de nuestro proyecto Y un poco en realidad eso es un museo, ¿no? Sería técnicamente No le daría como tanta relevancia pero bueno, sí de alguna manera es como también la música es una cosa como más personal que ha estado siempre conmigo y a lo mejor el tener mi nombre de nacimiento es como que es más honesto, ¿no? Se nos queda como un poco nuevo, ¿no? O sea, no tenemos nada en contra de nada pero no manejamos el idioma TikTok, ¿no? Lo tendríamos que manejar en realidad en algún momento Sí, o sea, why not? Pero es como respeto, ¿no? Un poco de respeto porque ya teniendo Instagram ya sabemos que estas aplicaciones son hiperadictivas y te consumen tu energía y TikTok pues obviamente es probablemente mucho más adictiva, está hecho para eso Entonces a mí la verdad que me da un poquito de miedo entrar ahí Pero siento la presión social de que muchas cosas, incluso de trabajo, ya van por ahí, ¿no? Y imagino que algún día pues tendremos que... Sí, es lo que es Entrar en TikTok Cuando dos personas, dos jóvenes que les gusta la música y quieren hacer música Muchas veces como que nos encontramos con la presión de los géneros que están de moda, ¿no? Como todos los que estén de moda ahora Como que sientes que tienes que hacer eso para poder entrar en la industria de la radio, etc, etc Pero nos apetecía trabajar desde ahí, queríamos simplemente ser más artesanos y experimentar a ver si podíamos encontrar un sonido que fuese nuestro, como personal, sin juzgarlo y sin encasillarlo La motivación es tanto vivir de ello, que por supuesto que sí, como a todos los artistas, ojalá Pero, tío, es que hay muchos artistas, muchos pintores, que es que no han vivido de ello Se les ha reconocido después de muertos, mucho tiempo después Y al final lo hacían porque necesitaban hacerlo, porque es lo que les apasiona Entonces, aparte yo creo que hay nichos para música independiente y música que está fuera de lo comercial también Es que en ningún momento nos hemos propuesto ninguna meta más allá de estar juntos Somos amigos y hacemos música Empezamos antes de la pandemia, de hecho la pandemia fue cuando menos nos vimos, bueno, como todo el mundo Pero nosotros ya teníamos las composiciones hechas antes de la pandemia Claro, en la pandemia pasa una cosa colectiva, pero que a mucha gente le pasa en su vida individual Que entres en un estado de recesión emocional, que puedes llamarle depresión, si quieres Y que mucha gente, de repente, está sin entrar en el tema de la salud mental O sea, va por ahí mucho del disco, va por ahí en realidad De una chica que tiene una depresión y se encierra en casa Y ahí, haciendo introspección, se confronta consigo misma, ¿no? Que es un problema que mucha gente atraviesa en su vida, pero casualmente lo atravesamos todos a la vez en el COVID, ¿no? Es parte de lo real y de experiencias reales y de muchas conversaciones nuestras Que nos llamamos Nietzsche y Kant el uno al otro, porque claro, nos encerramos ahí horas Y empezamos a darle vueltas a la cabeza, ¿no? Son muy pesados Pero luego hay una ficción Es que hizo es el momento de evasión del personaje De la chica protagonista de nuestra historia Ahí es el momento en donde necesita evadirse de la realidad y volverse loca, por así decirlo Bueno, loca, o sea, pasarlo bien, como dejar de pensar y disfrutar más Una cosa que hace mucha gente, o sea, es un reflejo de la realidad Creo que mucha gente, todos tenemos a alguien o a más de una persona Que es su vía de escapes a sus problemas, aparentemente Todos lo hemos hecho de alguna forma En verdad no es ninguna apología a la droga, ni mucho menos Simplemente tratamos mucho el tema de las drogas en el disco, pero es más un reflejo de estados mentales también Es más existencialista, ¿tú? Sí, o sea, en ningún momento estamos poniendo ahí la droga como esto Es guay o no guay, o sea, no entramos en ningún debate Simplemente la protagonista de nuestra historia se droga y ya está En un momento dado En un momento dado, un jueves Y luego el sábado ya está de resaque y ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!